Personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno Estatal sostuvieron en Cihuatanejo la presentación y socialización de una de las obras de infraestructura turística más importantes del puerto, el Proyecto Paseo del Pescador. Se reunieron con vecinos, restauranteros, hoteleros y comerciantes de la Colonia La Madera para dar a conocer a detalle los trabajos de ampliación y reconstrucción del andador peatonal que llevará rampas para que se desplacen personas con capacidades diferentes, mobiliario urbano e iluminación en todo el recorrido. Una superficie de concreto lavado antiderrapante, soportada con base de muros de contención de piedra brasa en acabado aparente, relleno con tepetate, firme de concreto armado, barandales de plastimadera con amarres, superficie volada soportada con vigas de IPR y traves de concreto para dar amplitud, glorietas de descanso con pergolados en plastimadera, arriates y jardinería de la región. Prestadores de servicios turísticos ven con beneplácito el proyecto que reactivará la economía de la zona y proyectará una mejor imagen a Cihuatanejo. Se ha visto la cara de lo que es Paso del Pescador, una gran transformación, un gran proyecto que se está haciendo a las primeras etapas, lo que es de la playa de la madera, playa de la ropa, playa de la madera, caer a las edalitas, luego viene la segunda etapa de lo que es Paso del Pescador hacia el muelle. Entonces, agradecemos, la verdad, sabemos del cariño que le tiene el licenciado, nuestro gobernador Héctor Astudillo hacia nuestro destino, agradecemos el gran apego que está haciendo hacia nosotros todo lo que es el Paso del Pescador, un impacto totalmente turístico, un impacto económico, un impacto de belleza hacia el destino, como el proyecto está respetando todo lo que es vegetación, cultura, parte de color, parte de sabor de lo que es Cihuatanejo. Entonces, lo están haciendo de una manera excepcional, la verdad, la agradecemos, y como restauranteros, como empresarios locales y jóvenes, apoyamos directamente este tipo de acciones. Viene el tema de, en la pequeña playa que tenemos aquí, adelante de la madera, donde van a poder bajar el turismo con sillas de ruedas, obviamente también se tocó ese tema, entonces es algo que destacar, Sí, eso, como nos comentó, es por parte, viene de la señora Mercedes Cabo. Noticieros Televisa, Isaac Castillo, Ixtapa, Cihuatanejo.